Las primeras horas del día cuando Toledo se despierta al alba y ve repartir el tomillo sobre sus calles. Ese momento es el que ilumina a la poeta María Antonia Ricas para crear uno de sus últimos poemas. Hoy nos lleva a un recorrido a través del tiempo por los escritores a quienes el corpus les ha servido de inspiración. La fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. La fiesta de Cristo en las calles, motivo de inspiración para tantos poetas a lo largo de la historia. Hoy hemos estrenado sección en la radio y el Corpus Christi se ha hecho presente gracias a la voz de María Antonia Ricas. Loco es y con desmesura quien duda que la hostia consagrada se convierte en carne pura. Pero, ¿cómo puede ningún hombre creer que no pueda la hostia ser carne cuando Dios quiso tomar la nuestra y ser hombre y resurgir de la huesa todo esto por su poder que es sobrenatural? Desde Alfonso X el Sabio y sus cantigas de Santa María a la poesía religiosa en tiempos de los reyes católicos con el romance de Fray Ambrosio Montesino. ¿Quién es este que en reguarda de su castillo dorado puso dentro su grandeza y la gloria de su estado? Es mayor que cielo y tierra y está en él no abreviado que la fe le hace anchura y su poder extremado. Nació en Toledo en 1548 monja carmelita colaboradora estrecha de Santa Teresa de Jesús, María de San José. ¿Qué amores son estos, Dios, que os hacen quedar en pan? Mirad, Señor, qué dirán, que de amor salís de vos. Según publica la fama es cosa que ya se ha visto meterse vivo en la llama el amador por quien ama. Mucho más hace Cristo. Y en el siglo de oro, uno de los más insignes escritores, uno de los más grandes, Lope de Vega. ¿Qué es esto? Dijo, viendo como llueve, sobre las alas del templado viento, débil manjar envuelto en aura leve. Y hoy Cristo le responde en sacramento. Este es mi cuerpo, la respuesta es breve. Enigma el pan y el mismo Dios sustento. Siglos de historia y también de poesía con un elemento común, la emoción de encontrarse con el Santísimo en las calles de Toledo. Vivencias, emociones, recuerdos, de aquellos que valoran incluso los primeros momentos del día. Ese alba de corpus que escribe y recita para nosotros, María Antonia Ricas. Si hubiera aplauso yendo a los tapices colgados de los muros, callarían las palabras del alba y del deseo. Y si hubiera un sagrado deseo de ser hombre, un corazón plural iría despertando lentamente. Se ensancharía el sol de los balcones y en un solo deseo, a lo divino, festejaría el paso de ser hombre. Pero ahora, en este instante dulce que resiste al primer aleteo de campanas, nos pertenece el nombre de la ciudad, la pausa más intensa, el ligero reposo de las calles, el gozo contenido en el silencio y la fiesta del alba en nuestros ojos. ¡Gracias!